Hemos presentado un proyecto para transferir el régimen de asignaciones familiares de la provincia y los municipios a la Nación. De esta manera habría un doble beneficio. Por un lado, los trabajadores cobrarían más porque actualmente los trabajadores estatales, los trabajadores empleados públicos dependientes del gobierno de la provincia de Mendoza y de los municipios cobran menos que lo que paga el ANSES a nivel nacional. Con eso, el viejo reclamo que con justicia hacen los gremios todos los años de equiparar las asignaciones familiares se solucionaría porque automáticamente los tendría que pagar la Nación. Y la Nación debería hacerse cargo de pagar las asignaciones familiares a los empleados estatales de los municipios y de las provincias. De esa manera también los gobiernos provinciales y municipales tendrían más recursos para volcar a seguridad, obra pública, educación, salud, etcétera. Es decir, que el beneficio es doble. En este caso no pasaría lo mismo que cuando se transfirió la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia de Mendoza a la Nación porque ahí se perjudicó a los trabajadores porque dejaron de percibir el 82% móvil, porque otras condiciones de, por ejemplo, los docentes con 25 años de aporte y sin límite de edad se podían jubilar. Bueno, los perjudicó. Pero en este caso, al transferir el régimen, se beneficiarían los trabajadores porque, lo voy a insistir, cobrarían mayor salario del que hoy están percibiendo. Estamos trabajando en forma conjunta con el senador provincial San Rafaelino Adrián Reche para que lo presente a nivel provincial y con la senadora nacional Pamela Verasay para que lo presente a nivel nacional. También estamos trabajando con gente del Ejecutivo para avanzar en este convenio de transferencia y, bueno, que se llegue a un acuerdo político entre la Nación y la provincia para poder transferir el régimen de asignaciones familiares.